¿Puedo hacerles yo una pregunta, por favor? Nosotros estamos actuando en el marco de la normativa, en el marco de la reglamentación. ¿Ha sucedido algo en el caso de Loritas? ¿Por qué hay este interés de su parte, esta molestia, esta preocupación? No, no es un caso específico, ¿no? O sea, podría ser el edificio Tauro también. Porque hemos hecho con muchos, hacemos esto regularmente y nos llama, a mí me llama un poco la atención que se haya generado todo esto, porque estamos alentando a la población de un caso que está fuera de norma. Hay vecinos que pueden salir muy perjudicados al no tener planos de construcción. La empresa dice que tiene planos y es falso. Hay muchos reclamos y van a ser, les digo, la ciudadanía perjudicada y en derechos reales, en entidades bancarias. Y entonces, no sé por qué es la reacción que hay en este tema, ¿no? Como les digo, puede haber sido Tauro, puede haber sido cualquier otro edificio. Simplemente es cómo se han hecho las cosas. Es por eso que la alcaldía nos ha mandado. Nos ha llamado mucho la atención que se hagan un comunicado justo el día de la población del alcalde a las 11 de la noche. ¿Pero por qué? O sea, ¿en qué le afecta, digamos, el alcalde? Ese es un tema del alcalde, por favor. Ah, ya, bueno, está bien. Ya, entonces. Bueno, es que como ustedes nos dicen, no venimos en forma. No, no estamos viniendo, estamos viniendo a recabar información, por eso nos han pedido que veamos, nos han pedido ciertas preguntas, estamos haciendo las preguntas. Sí, pero también hay formas, ¿no? Es el tono, no es ese, ¿no? Sí, disculpen, desde el principio a mí me ha molestado un poquito la manera en que nos han hablado. Nosotros nos venimos muy cordiales. No, me vas a disculpar, yo te digo que no ha sido de esa manera. Está bien, yo entiendo que te han dado una instrucción y la tienes que cumplir, pero acá estamos acostumbrados a hablarnos de buena manera, todos, desde el portero hasta el alcalde. Y nosotros también. Yo, Ronald, contigo no tengo ningún problema, déjeme terminar, por favor, no me corten. Bien, hay formas de hacer las cosas, acá no estamos haciendo nada malo, como ellas han explicado, es algo que tiene que ver con la normativa. Normativa, nosotros somos los que tenemos que hacer cumplir desde nuestras competencias. Eso es todo. Si hay consultas, nos han pedido que bajemos la publicación, se ha hecho todo un alboroto, o sea, en realidad lo que correspondía era que nos manden un correo, una instrucción, algo, que nos digan, este comunicado no está aprobado por tales razones, firma tal persona. No ha sido así, no ha sido así, déjame terminar, por favor, no ha sido así, no sé por qué motivos, porque si quieren hacer las cosas bien, de forma transparente, también se deberían hacer de la misma manera. No ha sido así, pero ya se quitó la publicación por el alboroto que se hizo. Como dicen ellas, hay normativa que respalde este comunicado. La parte técnica la conocen ellas porque son parte de la dirección de Administración Territorial y Catastral. La parte comunicacional de los horarios y demás, nunca en la Secretaría se dice, a partir de lunes a viernes se publica, sábado y domingo no, porque no es horario laboral, digamos. No, porque son páginas de interés público. Entonces, a la hora que uno te dice comunica tal cosa a tres de la mañana, tú lo publicas, porque es así, y ustedes van a ver cómo es la gestión. No es que decimos, allá solamente de ocho de la mañana a seis de la tarde se publican las cosas. No, porque son redes. En redes, además, públicas algo, hoy se puede hacer viral en dos meses recién. Entonces, eso del horario, de ver y por qué recién anoche, no sé qué, realmente creo que no tiene importancia. Lo que sí tiene importancia es el tema de lo que dice el comunicado, la información. A eso iba con lo primero que les he preguntado, ¿no? ¿Cuál era el respaldo que teníamos para el comunicado? La normativa. Por eso. Entonces, ahí, ¿qué es lo que si tenemos alguna? La ley de uso de suelos. No había la pena, eso era el tema claro. Eso era el tema. ¿Por qué es el anuncio? Es que en realidad ya está establecido el anuncio. Perfecto. Ese era el tema. Esa ha sido la pregunta, creo que no ha sido evolucionada con nadie en ningún momento. Te he pedido que por favor la llames. Te has negado tres veces, entonces. No, yo te he dicho que vayas a su despacho. Por eso. No, no, eso no es negar. No, entonces. Sí, pero hay tonos. Pero hay maneras. Disculpame, Rodney. También hay maneras de debatir, ¿no? Sí, es que yo tampoco me voy a dejar gritonear. No te gritonea en ningún momento. Claro que sí. Ya, está bien. De acuerdo, estoy. Entiendo tu posición. Esa era la pregunta que quería, por eso le preguntaba. Como tú dices, si hay un respaldo para bajar la publicación, también quería el respaldo para ver cómo por qué no soy. ¿Qué es lo que me ha mandado el alcalde a preguntar? Nada más. Pero también a la inversa, nosotros creo que estamos en el derecho de pedir cuál es el respaldo para bajar la publicación. El trasfondo lo vamos a ver con el alcalde. Son instrucciones como, pues, que yo tengo que cumplir. He venido a recabar esta información. Voy a ir a informar al alcalde. Y, bueno, ya veremos.